¡Hola a todos y muy buenas! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un meditito jugando con mando Los chavales de XController me han mandado este bandito para que, bueno, pues para... Me han retado básicamente para que juegue una partida, bueno, para que gane una partida Y como vais a ver en este vídeo, consigo ganar una partida Y bueno, tenéis la web de XController, quien no lo sepa, pues es un mando de competiciones Bueno, aquí veis el mando que tiene por aquí, las cosas estas, los ganchillos que yo no sé Es que yo no soy de mando, ¿vale? Chavales, yo no tengo ni idea Pero me han ido muy bien para ganar esta victoria, o sea, para ganar esta victoria Me han ido muy bien para ganar esta Victory Royale Y nada, espero que os guste un montón el videito Lo he dicho, tenéis la página web de XController en la descripción Y están haciendo ahora mismo un sorteo Os metéis en la página web, tenéis que crear un mando Bueno, os dejo toda la información en la descripción si queréis participar y todo el rollo Y nada más, espero que os guste el videito Mala suerte Ahora está la multidita, cabrón No, brindemos para el dinero que hacemos No, por lo que ahora que tenemos Brindemos para el cuadrado que tenemos Madre mía Madre mía Mucho No, no. No, no. No, no. Пensar Los fusiles son los míos En este juego 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 En este juego